Otras mamás Má, ¿puedes venir mi compañerita a jugar a la playa y a merendar? Sí, mi amor, sí pueden. Ahora voy a preparar un budín. La brende Má! ¿Qué? Má! ¿Qué? ¿Puedes venir mi compañerita a merendar? ¿A merendar? ¿Qué te pensabas que es tu merendero? Ni en pedo, son todos muertos de hambre tu compañero. Son tres nomás. ¿Qué? ¿Tres? ¿Tres? Que se comen 50 paquetes de galletitas, ni en pedo.